pero no nada más, digo yo, es tener un buen diagnóstico. Yo creo que es cierto, tenemos dificultades, no son nada más de los últimos tres años, la pobreza no nació ni hace tres, ni hace veintidós, ni hace ciento veintidós o más años. Pobreza, desigualdad, ignorancia, enfermedad evitable, esa enorme desigualdad, el desapego al Estado de Derecho, desafortunadamente han acompañado a México a lo largo de los años. Preocupa, como creo que es el caso que usted plantea, que no seamos capaces de encontrar un mecanismo, una propuesta, una fórmula para trabajar juntos, unidos, para resolver problemas. ¿Cómo hacerle para acabar con el analfabetismo en México? ¿Qué hacer para terminar con la pobreza extrema en este país? ¿Cómo conseguir que tengamos empleos remunerados con prestaciones sociales para todos? ¿Qué hacer para mejorar nuestros indicadores en salud, en educación, en empleo, productividad, en combate a la pobreza? ¿Qué hacer? Y lo que tenemos que hacer, siento yo, es tener una claridad en el país que queremos, que necesitamos y ponernos a trabajar para conseguirlo. Usted fue un gran universitario. Ahí estuvo, en esas luchas, en esos planteamientos, en esas aspiraciones, hace más de tres décadas. Marco, necesitamos hacer lo que el país requiere y necesitamos unidad y claridad. Necesitamos trabajar en una dirección. Los valores y principios fundamentales del país tenemos que fortalecerlos. Requerimos libertades, en plural. Requerimos tener claridad en el programa que se tiene que seguir. Y México requiere de la articulación de todos. Vamos. ¡Adiós!